Muy bien gente, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que en este octubre empezamos el curso online 2024 8 meses conmigo aprendiendo desde cero a esculpir personajes para impresión, cine y videojuegos Aprenderemos anatomía, ropa, hard surface, texturas, renders y muchísimo más Y si queréis más información podéis entrar en asmolestudios.com Y también deciros que en la página aparte de este curso hay otros cursos tutoriales totalmente gratuitos Incluso tenéis figuras para descargar de forma gratuita, ¿vale? Así que os dejo aquí el enlace en la descripción, visitadlo y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós Vale, no lo escucho Madre mía, madre mía, perdonad, perdonad, perdonad ¿Qué tal estáis? Nah, estaba hablando con el micrófono apagado Genial, o sea, la verdad he empezado un directo No me ha emitido bien He empezado otro y he empezado a hablar con el micrófono apagado O sea, increíble, ¿vale? No sé qué me pasa hoy Hoy estoy... Sembrado Todavía no me sale nada por aquí No me sale que esté emitiendo A ver, se supone que sí, pero... No me sale Antes me gustaba mucho más, ¿eh? Como se emitía en YouTube Ah, y mira, ahora sale en directo Y aquí puedo cambiar la miniatura Ah, aquí puedo cambiar la miniatura Vale, 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 vale Vale, voy a poner una miniatura que tenga por aquí Aunque no sea exactamente la de hoy Pero bueno, ya sabiendo cómo se cambia la miniatura Pues algo es... Algo es algo Vale, vamos a poner esta Por ejemplo Vale No es el timelapse Pero yo creo que así saldrá bien A ver, vamos a ver un momentito Voy a actualizar la página A ver si funciona bien Nah, a mí no me sale O sea, no me sale que estoy en directo Con la otra cuenta No sé por qué ¿En directo? ¿Por qué no me sale que estoy en directo? No entiendo A ver, un segundo Vaya lío, vaya lío Vaya lío Vale, en directo Y no puedo acceder al... Aquí, al directo Sí Al... ¿Cómo que vídeo privado? Que no Que es público, hombre Que es público ¿Por qué me pone privado? O sea A ver ahora A ver ahora Debería verse ¿Pero qué está pasando aquí? Ahora sí Vale ¡Joder! ¡Joder! Ha sido... Ha costado, ¿eh? Ha costado Ahora sí sale Vale, 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 vale ¡Joder! Vaya, vaya lío Vaya lío Que tengo por aquí Muy bien Pues ya se supone que estoy en directo Vale Perfecto Ahora sí Los que estéis viendo la grabación de esto Bueno, igual cortaré este cacho Y así Me lo evito Ok Pues nada Ya puedo empezar tranquilamente A esculpir Que hay mucho que hacer por aquí ¿Vale? Así que... Nada Quito esto Minimizamos esto Y perfecto Ya podemos empezar Aquí a trabajar un poco Bueno Eh... Tengo aquí A la izquierda No estáis viendo vosotros Pero tengo aquí Un... Unas referencias Vale Eh... Voy a intentar No sé si posarlo ya O... O hacer un poquito de la base Vamos a hacer un poco la base Voy a hacer el típico pasillo Imperial ¿Sabéis? Eh... Pero claro Es que tampoco quiero Bueno Vamos a ver Vamos a explorar un poquito ¿Vale? Vamos a explorar un poco Y ya después decidimos Si queda bien Si queda mal O si cambiar O no cambiar ¿Vale? Entonces Vamos a explorar un poquito No sé ni lo que tengo aquí El casco Torso Brazos Pantalones Descartes Platón A ver Vale Ok Entonces esto está ya cortado Supongo Y esto que es La peana ¿No? Vale Esta es la peana Pues voy a Con el Zmodeler Vamos a Coger un planito Plano 3D Eso es Y vamos a hacer Como la La base ¿Vale? Luego tengo que cambiar Algunas cosas De De la cabeza Y eso Pero bueno Vamos a empezar Así primero Vale La idea era Hacer el pasillo Y no sé si hacerlo Como un poco estrecho Porque es que si no Va a quedar Muy ancho Pero hacer como La subida A ver Esto Voy a poner Simetría Esto Le voy a dar Un mirror Un weld Eso es Y ya vamos a empezar A extruir Por aquí Vale Tiene bastante Curvatura Esto Luego pondremos Recto Tranquilos No pasa nada Vamos a echar Un poco Para atrás Es que Queda como Muy grande Yo creo A ver Si Si conseguimos Alguna especie De solución Intermedia Si Es que Es enorme Es enorme Hey Henry Que tal Tío Que tal Lo veo Muy grande No No sé si Hacerle Como igual Un suelo Pero como Las paredes Había unas paredes Así como Que recuerde Blancas Con agujeros Negros Pero el suelo Era blanco Solo Que yo recuerdo Igual El suelo Era solo Blanco Igual Hacerle Un suelo Así Normalillo Es que Quería Hacerle Como en el Pasillo Pero Es que Es demasiado Demasiado Grande Todo esto A ver La idea Era hacerle Como la Puerta Detrás Es que Claro La puerta Es enorme La puerta Es enorme Toreando No sé La verdad Que hacerle O sea Tenía pensado Esto Pero la verdad Ahora Me entran Las dudas Voy a hacer un bridge Aquí Si Le quitamos Este de aquí No Fuera Voy a insertar Quitar No Exportar No Hombre Es enorme O sea Es que Es enorme A no ser Que cojamos Esto Y hagamos Como Luego le cortemos O sea Eso es lo único Que se me ocurre Cortemos Por algún lado La puerta Realmente Es más grande Es más ancha Pero es que Para no hacerle Ahí Enorme Vale Sabes que vamos a hacer Vamos a ir Adelantando Primero A esto le tengo que dar Una vueltilla Tranquilamente Vamos a ir Adelantando Las botas Y todo esto Que hay que Hay que Adelantarlas Vale Tengo aquí Las botas A ver si tengo De frente Una foto Una fotito De frente Ah también El casco Vamos a cambiar El casco Primero Que quería A ver Donde tengo La foto No encuentro La foto Aquí Vale Vamos a quitar Esto un segundo La base Vale Vamos a irnos Al casco Y vamos a cambiar Algunas proporciones Aquí del casco ¿Qué tal tío? Muy buenas ¿Qué tal estás? Aquí le falta El otro tubo ¿No? ¿No le hice El otro tubo? ¿Me habría olvidado? ¿O ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé La verdad Igual se me ha olvidado Igual se me ha olvidado Vale Es que hay otro tubo Por aquí arriba Le estoy viendo La imagen Lo malo es que estoy cogiendo Varias referencias De distintas películas Y demás Y se ven distintos O sea que Básicamente Pues se están viendo Distintos El casco también Es un poco más pequeño Todavía yo creo que un poco más pequeño Vale Y ahora habrá que recolocar Todo esto Vale Vale Ok Y este me da Que voy a hacerlo más simple Lo a nariz Es que hay varios diseños He cogido uno de ellos Pero yo creo que lo voy a cambiar Lo a nariz ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Qué tal Sergio? Tocayo Muy buenas Vale Voy a quitar esto De atrás también Porque esto lo habría hecho Con la simetría Supongo Es que ya no me acuerdo Por qué lo hice Pero seguramente sería Por la simetría Vale Y lo adelante Tío Estoy pensando Pensando Mierda Estoy pensando Seriamente En hacerle Como Un entero No sé Es que hay Hay una nariz Que es así Y otra Que es entera A ver Cuál me gusta más Y hay otra Que es como Para adentro No sé cuál Hacerle La verdad Ah Por debajo Tiene rejilla También Vale Hay que hacerle La rejilla La rejilla La hice por aquí ¿No? Si me equivoco Ahí Sí 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 Aquí Le hice la rejilla Esta es la misma rejilla Así que Se copia Y ya está Vale Entonces Igual le quito el casco Primero tengo que ajustar Muchas cosas O sea Es que Aquí hay Es brutal Cuando Cuando le quitas el casco Voy a ajustar Un poquito El cuello También Ah Que por cierto Que no estoy grabando esto Ahí Vale 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 Bien Ensanchamos un poquito La cabeza Vale Ok Y ya volvemos A la anterior Vamos a ajustar Un poquito Estas cosas Y ya nos vamos A esculpir Es que Me da ganas de esculpir Ya directamente En pose O sea Ya posarlo Me faltan las botas Las botas Se podrían aprovechar De hacer En simetría Para ahorrar Un poco de tiempo Y Ah y bueno Y la rejilla Esta es verdad Tengo que hacer La rejilla esta No tendré una copia De la rejilla Por ahí ¿No? No habría guardado Así por si acaso Una copia De la rejilla Sí Aquí está la copia Sí señor Dios Qué previsor soy Vale Entonces Le ponemos ahí La rejillita Exactamente Eso es Luego Quitaremos Digamos Dejaremos Solo en ese trozo Vale Lo dejamos Aproximadamente Por ahí Dentro Y luego Necesito otra rejilla Para arriba Porque voy a duplicar esto Y necesito otra rejilla Para Justo detrás de esto Vale Sacamos un poquito Esto Lo voy a mover Un poquito Yo creo que Para que quede Justo Así Que se vea O lo aplasto Un poquito Igual Igual Sí Perfecto Vamos a mover El fondo Un poco Este fondo Que se ha quedado Ahí un poco Atrás Vale Perfecto Y esto yo creo que le voy a hacer Sí, le va a quitar Le va a quitar directamente todo esto Eso es, incluso esto también lo voy a quitar Y vamos a sacar un poquito toda esta parte de aquí Vale Ok, entonces vamos a hacer los creates que necesitamos Para que quede bien suavito Bueno, le doy todo aquí Atrás, por supuesto Se va, que esto no quería echar para atrás Espera A ver Aunque puedo meter una arista aquí de soporte Eso es Vale En vez de igual hacer creates aquí, voy a subdividirlo Vamos a borrar Voy a borrar esto Voy a borrar también este Subdivido esto Y también voy a borrar este Delete Perfecto Y esto para arriba Para arriba Y ese arriba ahora lo pondré Y lo mismo por aquí Quito esto Arriba Y ahora con esto Me pego arriba Perfecto Eso es Vale Aquí hay algún creates, me parece Todo esto Todo esto está criss Vamos a quitar Criss, criss, criss Todo fuera Eso es Vale, no sé si es mejor o peor Pero es que el anterior Ya veré un poco más adelante Si me gusta más o menos Pero es que el anterior no No me convencía No me convencía el anterior Yo creo que es un poco para adentro Pero es que Ya miraré Ya miraré a ver cómo Cómo es Vale Entonces yo creo que voy a Recortar esto ¿Cuántos polígons tiene? Vale, tiene bastantes Entonces Hombre, lo mejor sería igual Con una booleana O lo que sea Cortar O bueno Directamente Voy a guardar Porque esto seguramente Igual petará Vale Voy a coger el Para cortar el trim cure Y vamos a pegarle Un corte por aquí Otro corte Por aquí Otro corte Vale No es que me encante Que quede así Pero bueno Luego como va a ir juntado Otro Pues tampoco pasa No pasa nada Aquí Un poco lo mismo Aquí Por aquí Bueno y esto debería Con el mirror Ah bueno Claro A lo mejor sin mirror Para que no sea simétrico esto Aunque este Soy un poco magnético De la simetría Igual Tiene que con más estirado Esto todo Tiene que con más estirado Vale Siempre un grande Sergio aquí Pasando a saludar Muchas gracias Darmer ¿Qué tal estás? Muchas gracias Aquí andamos Dando de un poquito duro A ver qué sale por aquí Eh ¿Cuántas semanas o meses Suele tomar uno de esos modelos Que haces? Hombre Depende un poco O sea Si lo hago en plan serio En plan en casa Concentrado Y demás Pues puede Entre uno y tres meses Puede durar Si Si es aquí en directo Y tal Pues bueno Depende un poco del personaje Pero voy un poco más rápido No me paro tanto A digamos A pensar las cosas Y demás Entonces pues bueno Dura Dura menos O sea Igual pues yo que sé Entre diez y treinta horas Más o menos En directo No sé Depende un poco Del modelo Pero veo un poquito ahí Eh ¿Qué tal John? Muy buenas John ¿Qué tal estás? Vamos a ver Los gallumbos que tiene Tengo aquí como Tiene una especie de gallumbo Pero es como un protector Me parece Sí Sí Es como un protector Que llega Hasta aquí abajo Vale Es parte de De esta parte de arriba O sea Es parte de eso De ese protector de arriba Si no me equivoco Y ese protector acaba Por aquí Emocionadamente Y no sé si Se terminará por aquí O no sé Está debajo Debajo de la ropa Así que Está debajo de la capa esta Eso es Vale Así que vamos a coger esto Como una pieza nueva Y ya está Has intentado esculpir Has intentado Esculpir en Blender Yo intento A ver He intentado una vez En directo Hace mucho tiempo Pero Uff Era Algo del control No recuerdo exactamente Que era el control Pero hay algo Que no me gustaba nada Y uff Me costó la La vida La verdad Me costó muchísimo Eh Trabajarlo en En Blender Y lo dejé Y lo dejé Vale Entonces aquí Tiene como una especie De protector Vale Que no sé hasta dónde Llega el protector La verdad O sea Detrás No tengo fotos Sin Sin esto Ahí mierda No tengo fotos Sin capa Entonces en principio Igual Con que le haga El protector Ahí Igual ya bastaría O no lo sé Yo creo que sí A ver Yo creo que es Para proteger Un poco Sus partes Quitamos todo esto Vale Y ahí andaría Un poco El protector Luego tiene una goma Por debajo Me parece O tiene pinta De que tiene como Una goma A ver La capa ¿Dónde está? Ahí Vale Y esta capa Está aquí Otra Está haciendo Moonwalk Tú Madre mía Creo que Está torcidísimo A ver Vamos a enderezar Un poco A este señor Nos va Para adelante Ok Vale Por atrás Por atrás También hicimos Aquí le he hecho Entero No sé yo Si es entero La tela La verdad Ah sí Sí Tiene pinta Que es entera Sí Entonces esto Por atrás También tiene que ser Entero Entonces esto Es por atrás También entero Vale Vale Pues habrá Que cambiar Todo esto Entonces Habrá Que conectar Este con este El de arriba Este Hostias A ver con cual coincide Sí Y ahora No me hace ¿Por qué no me hace? ¿Por qué no me quiere hacer? ¿En serio? ¿Por qué no me haces? Yo creo que Blender es muy potente Pero para esculpir Le falta mucho Sí Sí Totalmente Totalmente ¿Qué tengo que hacerle A mano esto? Nada Si se ha puesto tonto Pues vamos a hacerle a mano Aunque yo creo que Si le metemos un Mirran Weld Destruimos Igual Aunque es igual Más fácil ¿No? Debería haberme hecho El puente de antes Pero no 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 me lo quiere hacer Vale, a ver Vamos a mover esto Hacia afuera Vale Y metemos aquí Unos cuantos Estos Vale, suficiente Ah, que me falta uno No Falta uno Se puede sacar ahora Una extrusión Completa De aquí Vale Pegamos este Con Un stitch Esto es Vale Y este ha ido hasta aquí Vale Vamos a destruir Todo esto Bueno Bueno, lo dejamos aquí Ya está Lo dejamos ahí Ok Entonces ya Podemos redondear un poquito esto Perfecto Y ya sé que esto no se ve Pero bueno Ya sabéis como soy Y si no sabéis Ya aprenderéis Vale 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 Eso se entra para adentro Se juntaría con esto Ok Y luego la capa La otra por detrás Ok Esto también tenemos separado Esto Esto Los guantes también Ah, vamos a por las botas Ver en pantalla Ver en pantalla Los atajos De Rescalado Que usas En los pasos Ah, de teclado Supongo, ¿no? Atajos de teclado Sí, pero bueno No te servirían de nada Más que nada Porque tengo Totalmente personalizado O sea, me refiero Lo que yo tengo En un botón X Por ejemplo La simetría La gente tiene la X Yo lo tengo en la A O sea, por ponerte un ejemplo ¿No? Entonces sería Sería un lío O sea, sería un lío Estar así No para mí A mí me da igual O sea, digo Por vosotros O sea, que no Estaríais viendo Mis 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 botones Ahora, eche No puedo hacer El pincel más grande Voy a tener que hacer Todo el modelo más Más grande O sea, más pequeño Que diga Voy a tener que hacer Me jode mucho Pero es que Si no, no hay Más grande Puede O sea, menos Vale, voy a coger ahora todo Dios ¿Qué está pasando aquí? Vale, tengo una máscara por aquí en algún sitio Aquí también tengo una máscara Ahí Un poco más pequeño Vale, por ahí andaría Me jode porque luego no puedo comparar con los otros Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No, el pincel es demasiado pequeño y no me manejo No, el pincel es demasiado pequeño y no me manejo O usa el pincel dinámico Sí, pero no se me hace más grande No se me hace más grande O sea, siempre hay que escalar el modelo más o menos a una escala normal Para que fungiera todo bien Si no No, hombre Pero ya digo, o sea, pondría, ¿eh? Si tuviese los accesos normales, pondría Vamos, que no me cuesta Bueno, no me cuesta nada No sé ni cómo se pone Pero me refiero que No es por eso Sino que es más bien por Porque tengo todos los teclados Personalizados Vale Vamos a tocar un poco Lo que son los pies Piernas A ver, vamos a ver Sé que tengo una foto de frente Que veo las botas de frente Pero no sé dónde está Pero ya está por aquí Bueno, no lo encuentro, macho No hay manera de encontrarlo Pues no tengo de frente Pensaba que tenía de frente Hubiera jurado que tenía de frente Pero vamos Que parece que Parece que no Pues nada Entonces Vamos a Vamos a posarlo Yo creo que Ya Las botas Bueno, venga Vamos a hacer las botas Vamos a hacer las botas Voy a coger Estas piernas Voy a ocultar Un segundo Las de arriba Por ejemplo A partir de aquí Eso es Y las otras Voy a cogerlas A partir Por ahí Le quito la capa Le cierro Y vamos a intentar Hacerle un poco Las Las botas No sé exactamente Qué botas tiene Pero bueno Más o menos Lo que vea la foto Voy representando Un poquito Lo que veo De la foto Y Tengo una especie De botas Pero bastante estilizadas Y luego por encima Tiene aquí Como la armadura Llega aproximadamente Por aquí Y le sube Más o menos Por aquí Que bien ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo tardas? Batman por ejemplo Normalmente Si lo hago Bien O sea En plan Concentrado Y tal Entre uno Y tres meses Aproximadamente Más o menos Si estoy así Un poco de chill Pues en directo Y tal Pues menos Pero Eso Si 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 ¿Parares? Es que no veo ni siquiera con qué está atado. No veo nada en la foto. Improvisamos y fuera. Supongo que tendrá algún tipo de correa detrás o lo que sea. ¿Qué tal? Tiendo. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Sí. Muchas gracias, Kevin. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Vamos a poner un poquito más recta los pies. Vale. Gracias. Bueno, ¿vosotros con qué andáis? ¿Con alguna figura? ¿Con algún modelo? ¿Cómo andáis? Gracias. Aquí lleva un pantalón bastante grueso, con lo que vamos a darle un poquito más de forma general, no tanto de pierna. Gracias. 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 Bien. Gracias. 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 Vale. Los brazos también igual vamos a cuidarlos un poquito. Tampoco mucho, ¿eh? Porque como os digo voy a posar ahora ya dentro de poco, con lo que tampoco no me va a comer la cabeza aquí con todo esto. Parece que tiene pañal, tío. Así. No sé si atrás tendrá o no, pero es que me parece un poco extraño. Claro, es que siempre le veo con capa y me parece un poco extraño. Gracias. 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 Vamos a ponerle solo la base esta. Para que parezca que está sobre algo. ¿Esto qué es? Ah, la doblez esa. Vale. Creo que esto es un poquito más bajo. Que más o menos. Y esto también vamos a bajarlo un poco. Y esto también vamos a bajarlo un poco. Vale. Y por debajo vamos a meterle como una especie de... De esto. Eh... Como de tira. Que no sé exactamente a dónde va. Parece un tanga. Pero... 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 Yo qué sé. Se lo ve ahí como colocado. Así que... ¿Qué está pasando aquí? Eh, vale. He duplicado el objeto. Eh, vale. He duplicado el objeto. A ver si puedo... Mmm... Creo que habría aquí el agujero otra vez. Nada. Tendré que subir para arriba. Así. Lo bestia. Ya está. Vale. Perfecto. Entonces... Eh... No sé si las botas hacerle después... Que le hago un par de correas por detrás y ya toma por saco a la bota o qué. Estoy por hacerle dos correas por detrás y... Y ya está. Me sale. Me sale. No por... Atl layouts. Un largo. No por. No. 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 Qué es por amar. por aquí y supongo que aquí en el costado con una especie de costura no estoy inventando yo un poco pero una especie de costura así está como muy largo igual tengo que bajarle un poco todo todo el cinturón bajarle un poco a la proporcionalidad vamos a coger para aquí sería uno 4 y pues llega por ahí pues bajamos un poco el cinturón vamos a coger todo lo que es el cinturón vale creo que me he dejado algo aquí adiós á 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 Este señor encadena de escultura con escultura ¿Qué tal estás Asuray? Sí, bueno, como Tengo varios empezados en directos Para proyectos personales y tal Pues digo, pues Pues eso, vamos a Ir terminando y cambiando de modelo Para eso, ¿no? Para que sea un poco más divertido Para vosotros, ¿no? Para verlo, así que Bueno, esa era un poco la La intención Pero como siempre Que os mole la idea y eso Al final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!